Por hacerte el amor, amor, y adueñarme de tu corazón, para toda la vida, oh, yo daría lo que nunca vi, tan solo por acariciarte, amor, en silencio te deseo así, porque no eres mía. Te esperaré pacientemente a la escondida, y si él te desvira, oh, yo entraré en tu vida. Te esperaré pacientemente a la escondida, y si él te desvira, oh, yo entraré en tu vida, oh, yo entraré en tu vida, oh, yo entraré en tu vida. Te esperaré pacientemente a la escondida, y si él te desvira, oh, yo entraré en tu vida, 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 oh, yo entraré en tu vida.